¡Uuuuh! ¡Jajaja! 5 minutos ¡Vamos! 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 ¡A un poquito! ¡Muy bien interactivos! ¿Para que cubrir? Sí, sí, no hay para todos, pero... Ahí van, se ve cositas ahí ¿Me gire? Hay varias, pará. Hay un montón acá ¡Ah! Sí, todos ¡Sí! ¡Montón! ¿Vas a ir pasando a la tienda? ¡Com darkness! ¿Para que... inconfe gäller en Mike Conco ¡No! ¿Para que cortó mucho. ¡Bien! ¡Yor, no, soy, UU! LA CHINING professional Bueno, esta es una de las primeras imágenes que hemos hecho en este tema. Un poco queríamos empezar con esto porque muestra, de alguna manera, una de las primeras reflexiones que teníamos sobre el trabajo, que era como trabajar en torno al lenguaje, y cómo el lenguaje fue para trabajar en torno al lenguaje. Y algo en lo discursivo, y cómo se nombran a todas las cosas que nos definen, las palabras, etcétera. También es una herramienta. ¿Cuál es el carácter de un lenguaje entre la mujer y la mujer y la mujer y la mujer? Sí, como usar el lenguaje, no solo en la palabra, sino que no hay que tener el documento de la mujer. No hay nada. Y esto también era una especie de puntapié, porque acá aparecían actores, conceptos, instituciones, cosas que íbamos mezclando, en la principio fueron muy intuitivas, pero después no se me dio una desarrollo de la mujer. En base a un poco a esto, nos pusimos a armar la resolución, quisimos pensar un poco qué era lo que queríamos contar, y no tratar de pintar el proyecto, etcétera. Y se nos ocurrió, de alguna manera, cruzarlo con la obra de Joseph Jesús, que se nos ocurrió con la obra de Joseph Jesús. Bueno, un poco de la obra de Joseph Jesús. La idea de la representación La idea de traducción a red 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 Como si fuera el objeto, la palabra La imagen Tratar de pensar un poco Todo el trabajo a través de las traducciones Entonces como una lectura De la serie del territorio El objetivo de los actores Que vincula también esta idea De trabajar sobre los vínculos Entre las cosas Y bueno, después un poco De la definición De los actores Que son, como cuban Que escala Para que más no se puede Si, lo que pasa es que dice Que es más importante De esta manera De esta parte Habla de la organización Y el problema de la representación De la representación De la relevancia A la que también Trae a los paréntesis Y otras asociaciones Y otras asociaciones Que vivían en eso Sí, como la idea De esto Separar lo que es clasificar Y lo que es ordenar Y tratar de Toda la información Que íbamos recuperando Como usarla Por estos dos Clasificar Como el arbitrario Que ya viene De un orden Establecido Y Del ordenamiento Digamos Que parte de algo Que se puede ir Transformando A medida Que se va generando En ese caso Estos fueron Algunas categorías Que nos afectaban Con los problemas Y en la situación De más Del proyecto No, no Este es muy enojo Me la da a través Ah, bueno Sorry Bueno, un poco Esto O sea Esto Fumos Esta cuestión De hacer representaciones Es una cosa Tratamos De empezar A hacerla Con Distintas instancias De trabajo Que siempre Fue Algo muy genial Durante El proyecto Este año Que se cruzan Un poco De lo que es La descripción Y la propuesta De la actitud 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 Sí Como en la actitud De la actitud Que hicimos Nosotros A partir De estos Segundos problemas Que nosotros Estabamos En la actitud Antes Pero que al mismo tiempo De alguna manera Se pueden Revisar En la actitud De la actitud De la actitud De la actitud De la actitud que hemos vivido surgió esta categoría que nos llamaba sobre la formal Para formal, de alguna manera, el prefijo para es algo que significa tanto como punto A como punto Contra lo formal o punto lo formal Y es esta categoría que trata de identificar lo formal y lo formal en todo el medio Por la traducción de esa categoría, en ese sentido, me gustaría pensar que uno de los ejercicios que habíamos hecho al principio Que después muchas veces tratamos de intentar ver el territorio como una situación horizontal Que son las estructuras De repente empezaba a dar una descripción de ese tipo de cosas Se me debían estar a venir a ver cómo se vivían con tendencias tecnológicas Que se van haciendo mal y se van haciendo mal Como ya daba una especie de discusión, en este caso del problema Lo mismo también hablar de ver todos esos montajes que habíamos hecho Que eran montajes que eran necesarios de las comunidades y las fotografías Como no planteamos tanto cómo era la sensibilidad de esas cosas Sino bueno, tratar de tener estos programas que habíamos analizado Plantear algún tipo de responsabilidad que habíamos hecho Hacemos haciendo 45 montajes Y después todas las anteriores clasificaciones Digamos, de la misma manera que ordenar Lo mismo que esta red es que trataba de hacer todos los conceptos de comunicación También estos montajes se relacionaban siempre con el principio que teníamos Que siempre se guiaban con una organización con la infraestructura Y con la infraestructura de distintas maneras y distintas locales Y con su aplicación más ambiental de público Entonces eso nos hizo pensar Que necesitábamos para realizar estas operaciones Que nos pasamos con los reales y el impacto con el territorio Y por eso nos, digamos, elegimos Digamos, dibujar y investigar así, digamos Algunos lugares del territorio Que para nosotros nunca era solamente a la coa Si no las series de villas y de infraestructuras que faltaban Que partíamos de un recorte que habíamos hecho al principio Que nos parecía que estaba bien Así que, bueno, seguimos en el show Que nos parecía como suficiente Dicente como para partir de ahí Y, bueno, no solo las infraestructuras fueron como algo Digo, en todos los montajes tienen que ver con Bueno, algunas cosas que Nosotros íbamos discutiendo Y que íbamos viendo en el territorio Y cosas que proponíamos Y cosas que de repente eran utopías Las obviedades, como se llama Digamos, la etapa del trabajo Pero que no tenían una aplicación Que se quiere concreta Por eso son bastante abstractas y generales Y lo que sí tuvimos que hacer después Es un trabajo más de, bueno, ver en qué lugar Se podrían establecer esas operaciones Pero algo importante Que tiene que ver con Con lo que contaba Tadeo El tema de la palabra Nosotros también empezamos como a Armar un glosario propio Y empezamos a generar como conceptos propios Que son los títulos Que al principio no le dimos Pero después le terminamos dando A los principios Digamos, no sé si No voy a leer cada una Pero no es que hay uno que refiere A cada cosa Y, digamos, no tiene que ver Solo con lecturas del territorio De manera, si se quiere, sistemática O clásica Sino que tiene que ver también Con acercarnos a través de noticias Acercarnos a través de Observaciones del territorio Un map en vivo Donde empezamos a identificar algunas cosas Que capaz que en un plano O en un informe O en unos proyectos existentes No aparecían Entonces, me parece que esas cosas Pueden ver desde los productos Pueden ver desde el libro O desde la parte de Google Como para La presentación Como para la presentación Si no Y es un poco lo que nos dio también A esta otra Creciente Como Creciente De ordenamiento De notajes Y la adhesión En una cosa En una cosa En un libro En un ínculo Encontramos En todas esas cosas Que se nos dio también El lenguaje Y un poco A través de la traducción Porque En este sentido Era como Bueno Traducir Una idea Una Enunciación Como puede ser en un principio Como es una especie De imagen Que empezabas a Las cosas que contabas Que se llamas Incluso Bueno Empezar a Estudir estas palabras Como Utopía Solidar Bueno Utopía Puede ser Esta cosa Es un problema Pero que De una determinada manera A partir de esta perspectiva Podría ser más O sea Tratar de transformar Las cosas Y verlas Como puede ser Esa sería La estrategia De ese campo Vamos a hacer ya Sí Eso Acuérdate Sí Después Esta parte Que es un poco Más La Que empezaba La tarde A reconocer Como Diferentes Comunidades ambientales No sé si querés Sí Bueno La cuestión era Cómo son Las configuraciones Que hacen estos actores Pero Tratando de hacer Una anotación Que no sea Implanta Sino que poder Descoblarla Y ver cómo Esos fragmentos Que puede hacer el actor Cómo Modifican O mutan En ese lugar Tratar de Complementar La parte de la red De actores Con una anotación Sí Como Incluso No forzar Sino Intimensionar El dibujo Para que no sea Lo que dijiste En teoría política Sin intentar Realizar escalas O Un modo De cosas Para que Que digan Las huellas De los actores Son mucho más chicas O sea De los que nosotros Hicimos Levar Cultura Tenían Una especie O sea Una huella No concreta Tenía Que está por surgir Y con otra Que está compartiendo Un conflicto Con otro Y Tratando de No sé ¿Denuncias? Sí Describimos En distancia Y empezamos a aportar Información Para poder Decir que Ocas Operar Si no Parecería Como que todo este catálogo Sería Ponerse más que Uruguay Y que va a poder salir De eso Bueno Y ahí se ve Un poco La actualización En relación a Infraestructura Que estamos publicando En este momento O la de la biblioteca Que también Es una estructura Que en este momento También tiene Una ricancia Creo que La idea Esta Es trabajar Con una estrategia Que parta Es una vigencia Con una herramienta Donde se empiecen A detectar Posibilidades de operación A partir de las cosas Que ya estemos subiendo Como Se atiende A uno de estos actores Una cosa Estaba No hay mucho Acá Lo que me interesaba A mostrarles Es que Acá Lo que ejecutamos Son algunos de los actores Que harían posibles Algunas de las intervenciones Que nosotros Estábamos Posibilidades En el terreno Esto es una de las cosas Últimas Que trabajamos Si bien Hay un proyecto Concreto Implantado En un lugar Como que Son un montón de operaciones Que creemos Que posibilitan Y que no es algo Súper definido Cerrado Sino que Es algo posible Estas no trae más Las manos de esa Es una de las Unidades ambientales Y va a más Como Un poco Era la intención De no llamar a las Hace Esto no no va a ser Hace Unos 20 años No es Unos 20 años Estas no son las Unidades ambientales Estas no son las Unas Hace Gracias.